bien mis hermanos pues como les prometí en la publicación que hoy hice en facebook instagram y en el área de comunidad de aquí de mi canal de youtube sobre la muerte el día de hoy de bueno se traduciría en español pedro mamanov que fue un actor y un músico ruso el cual yo conocí a raíz de una película que me recomendó hace como más de dos años una amiga consagrada me dijo que la película tocaba varios puntos de los que continuamente yo desarrollo y que me podría gustar y en verdad me encantó no solamente por el contenido sino porque tiene una fotografía exquisita de hecho como les decía en la publicación si alguien la puede encontrar en algún servicio de streaming de estos que tienen películas y series aunque por lo general creo que la van a encontrar con subtítulos en inglés pero si saben un poquito de inglés vale la pena ver con calidad la imagen porque realmente la fotografía es exquisita exquisita si no pues les dejo la versión subtitulada al español en la descripción del vídeo y déjenme decirles eso no se los puse están incompletos este los subtítulos pero bueno estarán un 90% así que ayuda bastante a entender la película es suficiente para entenderla entonces esta película pues bueno yo me quedé la recomendé después de haberla visto hace que como poco más de dos años pero hoy veo la imagen de este actor en un perfil de instagram ortodoxo yo sigo varios perfiles de instagram ortodoxo sobre todo por el trabajo que hacen con los iconos y y me doy cuenta pues eso de que falleció pero además que hay un testimonio detrás que se los explicaba en la publicación este hombre era un rockero de heavy metal metalero y en los años 90 se terminó convirtiendo a la iglesia ortodoxa a partir de ello comenzó a tratar de vivir una vida muy simple muy austera de hecho se retiró a una población lejana a la ciudad lo verán ahorita en lo que voy a leer de que hacía más de dos horas en autobús para ir a trabajar a moscú porque él siguió trabajando en cuestiones de arte y todo esto entonces bastante interesante la historia de este hombre hasta que ahorita creo que tenía como 70 años y pues le pegó el covid se ha dicho de paso no tenía la vacuna esto no significa que esté a favor o no favor estoy dejando una mala descripción de la situación en la que él falleció y este y pues bueno hoy hoy el señor lo llamó a su presencia por lo cual pido su oración y les había colocado un pedacito en la publicación de un discurso que dio posterior al estreno de la película y fue un discurso algo largo que les dije que lo iba a grabar en un vídeo mi intención es poder ir comentando este pausadamente el discurso pero hoy he tenido un día complicado también tengo algunas cuestiones de salud que prefiero pues leer lo más posible intervenir lo menos posible o dejarlo al espíritu santo y este para ser lo más breve posible vamos a entrar entonces con este discurso que dio posterior a el estreno cuando llegó se llegó a estrenar esta película de ostrov en español la encuentran como ostrov la isla o la isla ostrov dice pedro que completamente perverso es nuestro tiempo los críticos discutieron recientemente la película de pavel longhin ostrov y hablaron de la iglesia como si fuera algo mítico como si fuera ilia muromet que es un héroe mítico de la de la mitología rusa lo que está diciendo es que las críticas pues fueron muy favorables porque es un peliculón o sea cinematográficamente hablando pero pues es este ambiente postmoderno en donde la religión la fe como que ya se va superando y es una cosa así que ya casi como un mito y dice pedro como vivirás si no crees en algo estoy rodeado por los desconcertados de la derecha y de la izquierda que yo también les he mencionado de que desafortunadamente y aunque no guste izquierdas y derechas hoy por hoy son la misma gata pero revolcada decimos en méxico también he escuchado una frase la otra vez que es el mismo perro pero con diferente collar en fin pero bueno dice pedro pero cuando tengas fe aunque estés cansado le darás tu lugar en el autobús a una anciana esto también es cristianismo vas a lavar los platos sin que te lo pidan es este un acto cristiano lo es para aquí rapidito esto lo que me encantaba porque porque ante una crítica en donde la fe se deja como un mito como una cuestión meramente etérea espiritualista pero desafortunadamente muchas veces la fe se termina reduciendo a eso y no vemos que la fe se tiene que encarnar en el presente tan ordinario como cotidiano como lavar los platos ahorita va a poner otros ejemplos dice de hecho no insistas continuamente en que tienes la razón no grites la comida está fría se paciente dos minutos mientras la recalientan tu pobre esposa ciertamente puede hacerlo rápido por ti pero ella también está cansada todo el mundo tiene su velocidad y sus preocupaciones procesos procesos que he mencionado yo porque siempre insistes en que la esposa está obligada a o que el marido se lo merece etcétera el amor es caminar con alguien y apoyarlo si vemos a alguien caído con la cara en la nieve que es algo pues muy cotidiano en rusia porque pues allá se la pasan prácticamente en la mayoría de tiempo en nevadas aquí uno ve a los hombres o a los desamparados pues si tirados ahí en la banqueta este pero bueno acá con la cara en la nieve dice pedro rápidamente asumimos que está borracho qué pasa si sufrir un ataque al corazón los juicios temerarios asumir incluso si alguien está borracho aunque estuviera borracho está diciendo pedro ayúdelo a levantarlo y proporcione protección para que no se congele pero no seguimos nuestro camino escapamos incluso de nosotros mismos debemos vivir no diciendo dame si no hay que vivir diciendo quita de mí esto me recuerda a lo que decía un sacerdote que la sabiduría en el madurar de una persona se ve en que no va agregando cosas a la mochila y eso generalmente dice en la juventud uno va acaparando entonces la sabiduría de la vida te da cuenta de que sobre todo ya por la edad las cosas pesan entonces esto que también lo han mencionado tantos santos entre más te acercas a Dios te simplificas en todos los sentidos en las relaciones personales en la cuestión material en la cuestión espiritual te vuelves más sencillo dice pedro debemos vivir no diciendo dame sino vivir diciendo quita de mí arranca de mí muchos no entienden lo que es darle la camisa que llevan puesta a esa persona al borracho o al que le acaba de dar un infarto a ese desamparado y cuando menciona esto de dar la camisa me recordó una experiencia que creo que ya lo habré contado en alguna charla una vez estaba dando una charla a teenagers, adolescentes de una clase de una parroquia pues clase media alta y me alargué a propósito estábamos hablando de negarse a sí mismo sobre todo fue una meditación sobre aquel texto de San Pablo que dice Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismo sino para él que murió y resucitó por ellos entonces estamos hablando de dejarnos arrancar de negarnos entonces sé que son adolescentes y los papás a tal hora que terminaba el grupo juvenil los recogían entonces yo me tardé a alargar ¿por qué? porque sé que muchos papás no tienen la paciencia y iban a estar ya molestos allá pero ¿para qué? para que estos chicos practicaran lo de la charla y este y pues bueno al final de la charla ya pues todos los papás estaban esperando y ahí sí molestos y todo esto una chica se me acerca era hija después me enteré este era hija de o es hija de un diplomático de los Estados Unidos ahí lo voy a dejar no tengo que dar más datos y ella dice mira este yo en esa parte de de este de esa parroquia bueno yo estaba en una parte asistiendo a migrantes entonces les hablé un poquito de esto de la realidad que yo vivía con estos hermanos migrantes campesinos y todo esto y dice mira como estamos saliendo tarde este me encantaría pedirle algo a mi mamá para este para que le lleves a los migrantes dice pero va a estar súper enojada y todo eso y ya va a querer que me suba y rápido y yo no traigo nada entonces se quitó la camisa gracias a Dios había como una camiseta pues pegadita o sea por debajo que tenía este y pero se quitó la camisa y yo no tengo nada y me dijo dáselo a uno de los migrantes dice Pedro debemos vivir diciendo debemos vivir no diciendo dame sino quita de mí arranca de mí muchos no entienden lo que es darle la camisa que llevan puesta a esa persona nos hemos acostumbrado a vivir al revés rechazamos todo lo que sea agradable a Dios lo más importante no dude en ayudar a los débiles no dude ayudar a los débiles eso es lo más importante dice Pedro decía Pedro en paz descanse pero nosotros hacemos lo contrario nos los tragamos a los débiles y de tantas maneras recientemente lo que ha pasado que yo les he contado mis conclusiones es pareciera que a pocos les interesa a los débiles o si les interesa les interesa bajo sus estrategias de asistencialismo que no llegan a diferenciar entre asistencialismo y caridad cristiana no son la misma cosa que no llegan a diferenciar lástima el que tiene lástima llega a resolver los problemas a la compasión que viene de cumpatir en griego que significa sufrir con participar con es como diría el Papa Francisco como cuando ves al pobre que te tiende la mano y avientas la moneda pero ni siquiera le tocas la mano ni siquiera le preguntas su nombre ni siquiera después te cuestionas en si tienes ropa de más no basta resolver entre comillas la necesidad del débil del vulnerable del sufriente pero para calmar la conciencia de una manera mecánica asistencialista digo ya es ventaja a comparación de los que no hacen nada pero los cristianos no estamos para quedarnos tan mediocres como esa posición dice Pedro lo más importante no dude en ayudar a los débiles pero nosotros hacemos lo contrario nos los tragamos los ricos quitan a los pobres incluso lo poco que tienen roban tanto como pueden y se esconden detrás de altas cercas para que otros no se lo quiten y roban de diferente manera porque hoy los pecados se saben camuflar muy fácilmente por ejemplo el capitalismo salvaje que tanto condena la doctrina social de la iglesia sobre todo el capitalismo financiero la usura son robos ponle como quieras eso es robo y así con las mentiras y con tantos otros pecados los maquillamos claro los pecados ajenos esos no los maquillamos inclusive hasta le aumentamos más gravedad de la que tienen dice estoy mencionando esto que es retador porque si ven la película si algo van a quedar es el punto de revisar la propia conciencia de asumir el peso de nuestros pecados no con una culpa enfermiza pero si con una verdadera contrición con verdadera penitencia de hecho comienza la película con esa oración de la cual he estado hablando bastante los últimos meses de la que no solamente es de la iglesia ortodoxa sino de la iglesia católica de rito oriental que esos son sus rosarios de hecho ustedes ya saben que yo tengo aquí un rosario ortodoxo y esto no son para rezar aves marías y eso sino para repetir una y otra vez la oración del nombre de Jesús o que también se le llama la oración del corazón que está inspirada en la oración del publicano de la parábola del fariseo y el publicano que es una y otra vez repetir señor jesucristo hijo de dios ten misericordia de mí que soy pecador señor jesucristo así comienza la película y es el corazón de alguna manera esto porque si hemos sido conscientes de la misericordia y del perdón de dios que fácil se nos olvida sobre todo adelante de las faltas de los demás que rápidamente llegamos a aplastar ya dirá este aquí pedro más adelante aquel texto del evangelio aquí mucho se le dio mucho se le pedirá muchas veces creemos que por iniciarse nuestra conversión ya nos podemos dar el privilegio de no seguir convirtiéndonos de no seguir purificándonos de revisar más la conciencia ajena que la propia de velar más por mi fama por mis cosas por mi reputación por mi dinero etcétera volvemos a lo mismo es denme es acumular en vez de soltar en vez de elegir la austeridad en todo dice pedro tenemos una percepción distorsionada del cristianismo sin embargo las cosas son simples cuánta sangre derramarás por otro interesante yo a veces he puesto un ejemplo con los presos es una obra de misericordia y por la cual somos juzgados estuve preso y no me visitaste pero ojo que Jesús no dijo estuve preso inocentemente y no me visitaste no preso punto porque visitar al preso inocente pues cualquiera pero visitar al preso culpable ahí es donde le agrego o que tal si el culpable fue el que mató a tu hija o la violó o vamos dando un paso más no solamente visitarlo a ese que está preso pero por haberte dañado y adoptarlo espiritualmente como tu hijo ese que te quitó tu hija adoptarlo espiritualmente si nuestra fe no llega a esa tesitura tú dices y nosotros gastando tiempo en tantas otras cosas me disculpan en tantas otras estupideces que delante de la madurez que está pidiendo Dios de nuestra fe que no se reduce a postulados de ortodoxia y todo esto sino en estos puntos claves en donde no queda de otra más que o sacas en testimonio la fe en carne y hueso o simplemente demuestras que lo tuyo es puro pantalla que tu conversión fue pura pantalla que tu cristianismo es de pura pantalla cuánta sangre derramarás por otro y por el otro que no te cae bien o más bien al que no al que no te cae bien vas y le tratas de acuchillar para derramar la sangre de él muchas veces para limpiar la tuya volvemos para sacar un beneficio cuando la lógica del evangelio es al revés estar dispuesto a derramar la propia sangre por ese que no me cae bien o que no se lo merece siempre teniendo en cuenta como dice San Pablo que tienes que no has recibido del señor y si sabes que nada que tengas lo has recibido por ti mismo sino por el señor porque presumes o te comportas como si no fuera así cuánta sangre derramarás por otro está escrito en cuanto lo hacéis por el más pequeño de mis hermanos lo hacéis por mí aquí está citando a Mateo 25 y sigue Pedro poder sentarse junto a la cama el mayor tiempo posible de su madre que sufre de vejez y enfermedad aquí es donde y cómo debemos morir diariamente esto también me recordó hice una publicación tiempo atrás de una de las actrices ahorita se me fue ya el nombre que hizo la película El Extra con Cantinflas de vez en cuando yo a mí me encantan las de Cantinflas las veo y las veo y nunca me canso y una vez me dio curiosidad saber quién era esa actriz busqué y Dios mío la mujer prácticamente fue abandonada por sus hijos parece que ya tenía problemas mentales pero volvemos a lo mismo o sea sentarse con la mamá una cuerda y todo bien es de salud sin achaques y todo cualquiera pero con una madre que la dejaron en su mansión ya ni vivía en la mansión en la cochera y llena de estiércol sucia ya las medias se le habían pegado la carne pueden buscarla busquen ahorita no me recuerdo el nombre la actriz que acompañó a Cantinflas en la película del extra vean en qué condiciones murió ya después los vecinos se preocuparon y fueron a recoger servicios sociales poder sentarse junto a la cama el mayor tiempo posible de su madre que sufre de vejez y enfermedad aquí es donde y como debemos morir diariamente al igual que los niños que fueron enviados a Chechenia una zona de guerra en el pasado sobre todo un cretino lanzó una granada y un coronel se lanzó sobre ella no dudó y fue asesinado salvó a ocho personas pero ojo era comunista sin bautizar pero pensaba como cristiano una realidad que sobre todo al ala católica que se cree que solamente el que estaba bautizado el que es ortodoxo en la doctrina tiene este tipo de comportamientos cuando a veces ni siquiera ellos los tienen no estoy minimizando el hecho de estar bautizado y de fe pero nos tendría que confrontar es una cachetada a nosotros decir hombre un comunista y sin bautizar se lanzó a esa granada para salvar a ocho personas y fue asesinado por ella al igual que los niños que fueron enviados a Chechenia un cretino lanzó una granada y un coronel se lanzó sobre ella no dudó y fue asesinado salvó a ocho personas era comunista sin bautizar pero pensaba como cristiano como te beneficia ir a la iglesia y sin embargo que tu corazón esté vacío vacío de actos cristianos puedes visitar todas las montañas sagradas y venerar todas las reliquias ves a un pobre desgraciado y piensas debe ser uno de esos estafadores que se muestran en la televisión ya se la saben no no le doy dinero porque seguramente lo va a gastar en droga y dice Pedro dale 50 cópex que es un céntimo de rublo ruso no te empobrecerás la verdadera mafia son esos cinco o seis que manipulan a las masas en la televisión y mira que lo dice un actor no debemos interrumpir a otros cuando hablen los santos padres nos enseñan a estar ante los demás como si estuviéramos frente a un viejo icono eso es un icono que significa no juzgar no condenar estamos obligados a tener opiniones Cristo intentó hacer algunas aclaraciones a los fariseos y su ira fue justa tienes razón al enfadarte ya que anoche te emborrachaste odia tu pecado tus pasiones y aquello que te tortura y encontrarás un remedio solo si odias profundamente el pecado ojo con esto no te estoy diciendo que te odies a ti solo si odias profundamente el pecado puedes probar el sabor de la victoria incluso si soy un adulto todos los días todos los días trato de aprender todos los días voy en el autobús a Moscú dos horas sin parar frente a mí una vez estaban sentados dos jóvenes borrachos estaban jurando y hablando muy mal estaba temblando mientras pensaba que tenía que soportar esto durante dos horas pero luego pensé vamos a ver ¿quienes son estos jóvenes? ¿crecieron en un pueblo? ¿qué vieron allí? el padre estaba borracho la madre los golpeó la televisión estaba constantemente encendida esta es la nueva generación ¿qué puedes pedirles? ¿les enseñé algo yo personalmente? ¿entré en el umbral de su casa? ¿les leí algún libro? al salir del laberinto de mis pensamientos o sea de todas esas preguntas que se empezó a hacer confirmé que habíamos llegado o sea esas dos horas se le fueron no las aportaba a estos dos chicos borrachos pero empezó a preguntarse a preguntarse a ponerse un poco en sus zapatos sin justificar el pecado porque por muy mal pasado que hayamos tenido siempre tenemos un poquito de libertad para pedir ayuda si por nosotros no vamos a poder salir pero al menos para pedir ayuda es interesante que en el estar pensando se le fueron las dos horas ya cuando reaccionó se le habían dado las dos horas sigue diciendo todo depende de nosotros como oigamos si nuestros ojos son puros si nuestros oídos están cerrados si nuestra alma está abierta si nuestra conciencia está limpia necesitamos estar ocupados con estas cosas los santos nos enseñan a trabajar en nuestra propia salvación y eso es suficiente para toda la vida cuál es el plan de acción conviértete incluso a lo menos por un milímetro ese milímetro traerá más luz si permanecemos solo con lo que encontramos repito con aquella conversión que en algún punto tuvimos histórica nada cambiará el mal del que tenemos abundancia solo se multiplicará y en esto sería bueno entender que a veces cuando llega una conversión sobre todo para aquellos que vienen muy así de un pasado muy oscuro se convierten y dan un testimonio yo antes era negro y ahora soy blanco y todo esto pero si hace un examen ahora tendrían que reconocer que han vuelto a ser negro o hasta están peor que negros porque hoy ya conocen al señor pero ese es el riesgo de quedarnos en la primera conversión y no entender que la tarea principal es la conversión mía no del otro la mía aquí y ahora en mi presente en mis circunstancias lo que vengo repitiendo mucho de San Juan de Ávila doctor de la iglesia a la iglesia siempre la beneficiaremos más revisando la conciencia ajena perdón revisando la conciencia propia que la conciencia ajena el mal del que tenemos en abundancia solo se multiplicará si no estamos convirtiéndonos a lo menos un milímetro más vamos adelante aminuamos el mal eso es lo que intentamos hacer con nuestra humilde película Ostroff tal vez algunos críticos tengan razón tal vez haya demasiada charla en las mociones a mi no me parece traté de explicarlos estábamos en una situación extraña una debilidad de la que tratamos con todas nuestras fuerzas de salir como niños no tratamos de entender pero defendemos lo que le sucede a una persona cuando comienza a creer y trata de conocer a Dios ya que olvidamos que el pecado es la ausencia de luz le damos forma y lo hacemos tangible con nuestras irritaciones con nuestra falta de respeto por los demás y así sucesivamente que es el cielo y que es el infierno nuestros padres nos enseñan que en todas partes hay un océano de amor divino el que hace mal es castigado con el látigo del amor esto parece paradójico ahorita les explico una experiencia interesante de un exorcista el que hace mal es castigado con el látigo del amor piénsalo un océano de mar de amor divino donde el mundo entero es amado esto es lo que nos falta en la vida amor esto entonces es el infierno la falta del amor y si la oscuridad es la ausencia de luz el alma oscura cuando está expuesta a la luz se derrite les cuento la experiencia de hecho esto es del padre fortea una vez el padre fortea contaba de que tenía una amistad que pues no era creyente pero era un excelente esposo dice previamente él decía que su dios era su esposa la cual conocía desde la escuela de niños fueron juntos en la universidad etc dice que en un momento la esposa la empezó a ser infiel con otra persona y él de tanto que la amaba la perdonaba la sacó de vacaciones hizo circo maroma y teatro para no perderla se desgastó económicamente en tiempo todo para ella y llegó un momento en donde ella le dijo déjame de amar no ves que si me sigues amando te voy a odiar la paradoja como dice aquí Pedro el que hace mal es castigado con el látigo del amor esto lo explica lo estaba explicando el padre forte a este exorcista para explicar lo que pasó con los demonios con los ángeles caídos después de que cayeron Dios los dejó de amar no Dios no puede dejar de amar sería ir en contra de su propia naturaleza entonces porque permitió la creación del infierno creación que salió por los demonios por una realidad diabólica porque en el plan de Dios no estaba pero porque Dios permitió que se creara ese entre comillas lugar llamado infierno para refundir allá los ángeles caídos porque si él los hubiera seguido amando ellos ya como habían pecado y en el caso de ellos no tienen el tiempo como nosotros el tiempo de los ángeles se llama el Evo hoy por hoy el demonio de por sí es maldad pura absoluta pero hoy si ellos no estuvieran en el infierno serían todavía millones y si 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 veces más malos porque estarían expuestos al amor de Dios y como ya han pecado y se han cerrado el amor hace daño a esos demonios los hace más malos déjame llamarle decía esta señora a su esposo que si me sigues amando te voy a odiar cuando debería ser al revés bueno ya el padre después dice que con el que andaba de infiel también estará casado al final no dejó la esposa y pues ella se quedó sola pero dice la soberbia de esta mujer él todavía le dijo yo te perdono regresa pero la soberbia hasta donde lleva a petrificar no no pidió perdón se quedó sin amante y sin el esposo y ya después el primero que pasó pues ahí se arrimó con él que es el cielo y que es el infierno nuestros padres nos enseñan que en todas partes hay un océano de amor divino cuando dice nuestros padres hablando los padres de la iglesia que son los mismos de la iglesia ortodoxa el que hace mal es castigado con el látigo del amor piénsalo un océano de amor divino donde el mundo entero es amado esto es lo que nos falta en la vida amor entonces esto es el infierno la falta de amor cerrarse al amor y si la oscuridad es la ausencia de luz el alma oscura cuando está expuesta a la luz se derrite lo único que quiero ofrecer es algo de mi experiencia personal soy como todos los demás débil pero siento una cierta necesidad siento que la verdad es algo urgente como un bulto en mi garganta uno de los nombres de cristo es sol de la verdad huimos a este sol con todos nuestros escasos poderes he leído en algún lugar nunca vivimos el momento incluso cuando nos sentamos a la mesa nuestros pensamientos vuelan cuando están los pepinos o los cabas que me imagino que será una comida rusa o cuando está la sopa trata incluso durante un minuto del día cuando no tengas nada más que hacer reunirte dentro de ti mismo y vivir el momento presente exactamente en ese minuto es muy difícil pero el resultado de tal esfuerzo es el sentimiento de la presencia de Dios esto yo un poco lo hablé en la en la entrevista que me hizo mi amiga consagrada Verónica Brunkov sobre la soltería de los que están estresando porque ya pasan los años y ven que no se van a casa que no hay un buen candidato o una buena candidata y al final dejan de vivir el momento presente el momento presente que mencionaba al principio Pedro lavar la loza los trastes los platos sin que te lo pidan y ofrendarse completamente sería bueno preguntarnos que en cada acción que yo hago en la escuela escribir leer dibujar cualquier cosa que yo esté haciendo sería bueno preguntarnos si estamos entregándonos completamente claro siempre yo creo que tendría que haber una pregunta antes eso vale la pena porque no vaya a ser o sea cuando tú ves este ciertos protocolos que tenían por ejemplo los comunistas la KGB o los o los nazis de Hitler tú dices Dios mío si hubieran utilizado esa esa creatividad ese tiempo en algo positivo y bueno chance y hasta santo llegan pero empleamos nuestro tiempo y nuestra creatividad y nos donamos completamente en algo que me disculparan la palabra es mierda caca eso lo menciona mucho el Papa Francisco la coprofilia el amor a la caca a lo sucio pero que sería no tenemos que irnos así a grandes cosas pero en cosas legítimas y buenas brindarnos en el momento presente hoy desafortunadamente la gente está viviendo ansiosa y estresada que si por el nuevo orden mundial que si porque van a tirar esto que porque si la iglesia que por si el otro y todo esto y al final si hace un examen de conciencia viví en el momento presente no cuando se te acercó tu hijo mejor le gritaste etcétera porque estás tan preocupado en tu cabeza dándole vueltas y el señor pedía que te santificaras atendiendo a tu hijo como si fuera lo único y último que harías en tu vida que eso mucho en la película lo van a lo van a captar la espiritualidad de los monjes no solamente ortodoxos esto es también también la tradición católica sobre todo de rito oriental esta simplicidad y austeridad de vivir donándose completamente en el momento presente así sea en cosas tan sencillas obviamente buenas y legítimas trata incluso durante un minuto del día cuando no tengas nada más que hacer reunirte dentro de ti mismo y vivir el momento exactamente en ese minuto es muy difícil el resultado de tal esfuerzo es el sentimiento de la presencia de Dios se me viene otro ejemplo un sacerdote este psicólogo que es este religioso o sea vive en comunidad con otros sacerdotes dice que en la comida era cuando este pues los padres hablan y si antes pues yo me preguntaban mucho una cuestión este pues porque yo tengo un doctorado en psicología y salía mucho la plática y hablaba yo mucho y en un momento yo les dije que me dejaran hacer la experiencia este de al menos en un mes de más bien escuchar que no se sienten incómodos que conversen entre ellos pero que no me traten o sea como que yo hable y todo esto dice si tengo que hablar alguna cosa la directo eso y dice que se centró en vivir el momento presente y dice que la primera vez estaba escuchando sus hermanos que estaban hablando los demás sacerdotes religiosos y dice y corté un durazno lo toqué vi los colores lo olí y después lo empecé a comer y masticar y saber en automático en automático empecé a orar gracias señor por tanta perfección por tanta tanto amor a la humanidad en una cosa como es este alimento tan exquisito tan hermoso a la vista tan dulce etc por eso dice aquí Pedro es algo de la sabiduría que viene de atrás el problema está que volvemos a lo mismo ya nuestro cristianismo ha perdido mucho de estas raíces vivir el momento exactamente en ese minuto es muy difícil el resultado de tal esfuerzo es el sentimiento de la presencia de Dios cuando tú vives en el momento presente es muy muy difícil que Dios no venga a tu cabeza o a tu corazón en ese momento que no seas consciente de ello ya estoy terminando dice me siento como un actor se pregunta a Pedro soy Peter o Peter Nikolevich Mamanov trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo cada momento doy todas mis fuerzas dentro de 5 años miraré hacia atrás y diré como pudiste actuar tan terriblemente pero voy a tener la conciencia limpia porque en ese momento hice todo lo que pude así fue con la película Ostroff hizo en mí una gran impresión traté de ayudarme a mí mismo y a los que me rodeaban cuando Cristo entró en Jerusalén en un burro lo recibieron con flores y lo saludaron con vítores el animal creía que todo estaba dirigido hacia él también somos como el burro que lleva a Cristo tengo muchos talentos pero los tengo según por mi mérito una mano generosa fue quien lo sembró y vivo con él trato de no olvidarlo de no traicionarlo no tengo orgasmos con mi ego entiendo que yo Peter o Peter Mamanov no hice nada por mi propio mérito de que tengo que presumir a quien Dios le da a él le pide debemos vivir por tanto lo más humilde y puros posible pues todo es tan frágil tan vulnerable pues como ven esperemos digo no conozco más sobre este actor y todo esto pero por lo poquito que investigue se me hizo interesante y este discurso va como un buen complemento a lo de la película les digo la película la dejo en la descripción pueden buscarla en otras plataformas les digo porque si la pueden ver con buena calidad la fotografía es simplemente bella pidamos por Pedro y por todos los que han fallecido no solamente de COVID como en el caso de Pedro sino por los que han fallecido por cualquier tipo de razón sobre todo que han muerto desamparados desahuciados sin el amor que el Señor quiere darles a través de nosotros y que simplemente por nuestra indiferencia o porque nosotros si estamos teniendo orgasmos con nuestro ego no atendemos como deberíamos atender a los más pequeños y vulnerables que Dios les bendiga